Hola a todos, chavales, soy Osrano Unboxing, se trata de algo bastante especial algo que dudo que hayáis visto en algún canal español y que como hemos llegado a los mil suscriptores pues pensé en hacerme con uno de ellos me ha costado bastante ya que llevo ahorrando bastante tiempo para esto pero bueno, se trata de una botella de aire de oxígeno se trata de un sistema Polar Start para mi selecto el selecto es esto, no es un fusil de salto de selecto pero vamos a enseñaros como funciona esto para empezar es un sistema que está propulsado tanto por una batería que tenéis aquí, 7.4 de 300 mAh, muy pequeñita como por una botella de aire la batería con todo el EQ que va dentro de la réplica que es un sistema electrónico para modificar el disparo, las ráfagas, el automático puedes modificar absolutamente todo de ese sistema y la botella es la que le da la presión al disparar para activarlo es muy sencillo vamos a montarlo ponemos el regulador encima cortamos fuerte colocamos el cable de alta presión es una manguerita al fin y al cabo pero, bueno, vamos una en la botella y otra en el pistolet inferior de la réplica conectado ahora ponemos la batería que me olvidaba es una batería muy chiquita colocamos la batería en la culata cerramos la culata vamos a ver, espera un momento cerramos la culata ya está armado el rifle con la línea de alta presión ahora lo que nos falta es abrir la botella vamos a mover la tapa superior y con esta llavecita accedemos al control de presión que son dos agujeritos hay que ir hacia el más hasta abrirlo, hasta unos 80 pascales entonces vamos allá vamos a ver espera vale vamos abriendo 40 60 80 listo y ahora para no traer la tapita encima porque queda guay la verdad bueno, pues no ahora no puedo poner la tapita sí, ya está entonces ya ahora accederíamos al sistema de disparo del rifle como tal está configurado ahora mismo en semi y ráfaga de 3 aunque al ser selecto pues tendré que quitar la ráfaga de 3 en algún momento de mi vida porque no voy a dejar jugar con él entonces me echo para atrás para que lo veáis entero el gatillo es una cosa muy muy sensible vale, o sea el gatillo es acercando un poquito más con tocarlo ya está, ya o sea es un gatillo muy muy sensible cosa que me encanta a mí pero se puede modificar para que sea más lento y ráfaga de 3 también es un rifle bastante bastante cortito si lo comparéis con un selecto normal o sea es no llega a ser es como mi scar más o menos para cogerse una idea vale un pelín más largo que mi scar pero bueno el rifle como tal no lo vais a encontrar en ningún lado interiormente lleva un sistema Polarstar V2 versión 3 V2 debido a que es un M4 versión 3 porque era el modelo más nuevo que había de Polarstar no puedo otra cosa en el lower lleva un cuerpo de PTS de Magpul una ya grabado con el logo de Magpul que ahora mismo no se ve a ver si se ve si se centra la cámara bueno está aquí el logo de Magpul he grabado en relieve los selectores coloreados semi seguro seguro, semi y auto la parte superior de los recibidores de Viltor me gustaba como acababa el look y está bastante chulo el rail es Midway Industries de FCC un rail bastante bastante chulo y que es muy muy finito es algo que es muy muy finito y que me gustaba como quedaba sinceramente el silenciador está customizado lleva mi logo en ambos lados de la réplica el de Naval España en la culata es una culata QRS de Vega Force y el tubo en la culata también es de FCC y el el chismito este que junta las dos cosas que ahora no me acuerdo de lo que se llama que junta el el recibidor con el rail no es ninguna réplica es una norma de fuego real para poder juntar el lower de de Viltor con el rail de FCC y como no utiliza grabadores de M4 estándar los los EPM que tengo ahora ah y la el punto de correa de ASAP el solo punto de correa que me entra el AMS3 y que queda bastante bastante chulo es un a ver no me olvido nada más ¿no? ah bueno el pistolete de de PTS también de Magpul se meten porque molaba internamente lleva un un hop-up de SHS el sistema Polastar V2 ya lo he dicho el cañón interno es de Dytac el cañón externo es de Dytac perdón el cañón interno es un cañón customizado de 602 un cañón bastante bastante chulo no había visto nunca antes uno como él la verdad nunca había visto un cañón de este estilo ha sido algo que he encontrado mi mecánico y que sinceramente yo no no contaba con ello es un cañón que acaba en en un cuadrado acaba en está microperforado o no sé qué narices para estabilizar la bola o no sé qué cosas pero bueno me hace la distancia que yo quiero estoy feliz con ello la verdad un cañón muy chulo y que sin duda me gustaría poner alguna réplica más como mi SCAR o como el ACR o el 416 para para testar cómo ve este cañón en un en un fusil de asalto respecto a este sistema vamos a hablar un poco de potencias y demás porque sé que vos estáis pensando si puedes ajustar la botella esto es un canteo en verdad es un canteo este sistema lo puedes llevar desde los 250 FPS que es el mínimo o 300 creo que lo fijé hasta los 550 600 FPS vale es un sistema que está diseñado para la desatilidad del jugador tú puedes modificarlo según te venga y según lo necesites entonces es algo que al fin y al cabo está hecho por y para el jugador el único problema es llevar la botellita que la botellita esta es una botella pequeña vale es una botella de oxigen pequeña entran 3000 PSI no es mala botella es pequeñita lo único he pedido un par más de botellas porque si no con esto no voy a ningún lado y en cuanto toque este automático la botella esta se te funde entera o sea la puedes tirarlo entera ya que la réplica ahora mismo está llegando sobre las 45 bolas por segundo sin un tirador selecto ojo cosa que no voy a utilizar cuando sea selecto ya que con el EQ puedo programar la ráfaga de 3 pero ahora voy a hablar de eso estáis hablando sobre las 45 o 50 bolas por segundo podrían llegar hasta las 60 bolas por segundo vale es una auténtica salvajada tira 60 bolas por segundo en España hay pocos campos que te dejen jugar de Madrid me refiero pero estoy seguro que si algún día voy a Bellingrado o algún campo que me juega en automático y me da por jugar de asalto puedo tirar de la presión para abajo dejarlo en si a 80 estamos en tirador selecto pues unos 60 70 estaríamos dentro de la potencia legal más 60 que 70 pero bueno ya con un crono es cosa de ir a jugando la botella y tirarla en crono o sea no es nada más haciendo eso ya estaríamos ya veríamos en qué potencia estamos cerrar la botella y meter una hay una se puede meter unas bridas para ver como que el jugador no miente pues enganchar la botella aquí metes una brida la enganchas la cierras y ya está cosa que pienso hacer ya que no apetece nada que la gente esté diciendo es que va a pasar o es que va a pasar pásame crono otra vez digo lo siento pero no llevo la brida puesta la brida no se ha roto sigo yendo en potencia fin de la historia entonces es un sistema que creo que no había en España que muy poquita gente había visto había oído de él como tal es un sistema que salió en Estados Unidos hace un par de años pero pero que me ha dado la gana de traer aquí porque ya que llegamos a los 1000 quería traer algo especial y algo que que mereciese la pena ver y decir hostias que pepino luego la botella es de oxigen como habéis visto el regulador es de balístic y el cable es una línea había una línea recta pero no me gustaba tanto quería la la cantidad de curvitas así que pedí expresamente la línea de curvitas porque porque sí porque yo lo valgo otra vez o sea básicamente más que decir de la réplica no hay mucho más que decir en verdad simplemente voy a explicaros lo del EQ ¿vale? el EQ es una cosa muy muy sencilla ¿vale? se dice en las PW sobre todo en las en las réplicas como sistema FCC RWA cosas así ¿vale? AIK también tiene una de sus gama PW es una cosa que puedes programar hasta que te canses de ello o sea puedes programarlo hasta que hasta que no haya un mañana en verdad porque puedes ir desde tirar una bola cada bueno puedes programar los milisegundos de entrada milisegundos de salida puedes tocar todo de la réplica o sea esta réplica la puedo tocar entera o sea que es es bastante bastante divertida en ese sentido ¿vale? una réplica que bueno que no voy a jugar de asalto de selecto perdón sino que también la meterá a jugar de asalto ya que las dimensiones que tiene si os fijáis es muy muy chiquitito o sea es muy chiquitito porque es muy pequeño y en cambio está haciendo una distancia muy buena con él en torno a los 100 metros así que no está nada normal tengo que seguir probándolo pero las primeras impresiones que tuve con él al dispararlo que no sé si fue ayer por la noche fueron bastante bastante buenas así que me encanta como suena bueno el EQ es algo muy sencillo ¿vale? ahora mismo está en ráfaga de 3 pero esto se puede programar en un momento o sea esto puedes cambiarlo según te venga a ti en gana ah no veo vale puedes programarlo según te apetezca entonces son cosas muy sencillas no tengo que acostumbrarse al sistema nuevo porque es algo algo gracioso a ver que al final me lo cargo me lo cargo el polar y me río o sea es un sistema bastante chulo la verdad es algo que si me veréis mucho por los campos me da mía ahora porque con lo que cuesta bueno mía paso ya lo programaré en otro momento y veréis el vídeo con lo que cuesta hacer esta chisme y con lo que me ha costado conseguirlo y traerlo vais a verlo vais a verlo bastante sinceramente no tengo ningún cargador de m4 para demostraros que entran aquí pero os feríais de mi palabra y de que soy un adicto a los cargadores de m4 ya que es lo que más me gusta en el momento y y nada una réplica que veréis intentaré montar una especie de scope cam ya la tengo la tengo más o menos vista y tengo más o menos como la idea de cómo hacerla vale algo que ya os enseñaré ya veréis por aquí el día que la tenga terminada y que os enseñará un nuevo gameplay que sería una scope cam con un 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 chico no hago el nombre del canal que es muy bueno jugando con su hpa llevo un un m4 también modificado de tirador y el chico es una máquina y está bastante bien me dio envidia dije sí pues vas a ver tú que bien y me quise hacer con uno algo que no he dicho el rail los marcajes de midway industries made in usa la mitad de las piedras estas las hemos traído de estados unidos el cuerpo no se nos ha salido la verdad pero no tengo ningún problema con él el rail si que se ha venido de allí y el el polar el cuerpo como tal el gearbox que hace que todo funcione también así que bueno para que lo veáis con una mira esperad un momento esta es la mira que he estado utilizando por ahora 1,54 por 30 no es una mira que tenga un gran zoom pero es una mira que me vale a la hora de encarar rápido y de jugar con ella es algo que tengo que probar todavía quiero ver como tira tanto en asalto como en selecto entonces al ir cambiando de presión constantemente voy haciendo pues puedo cambiar desde los 4 metros hasta el 1,5 y es algo que me da la versatilidad para entrar desde jugar en campo abierto hasta jugar en casas o en edificaciones vamos a colocar la mira esta les quedaría más o menos ahora mismo así bastante chulo la verdad me gusta mucho como queda pero le faltan muchas cosas le falta el bipode que quiero ponerle un bipode el grip iré cambiándolo ah el rail al ser modular es un rail modular con slots de estos puedo ir cambiándolo según me apetezca la verdad si puedo modificar el rail hasta que me aburra la verdad pero bueno la réplica en sí no pesa ni 3 kilos la pesé otro día y pesa 2 kilos nada sinceramente es una réplica muy muy ligera la mira le añade algo de peso el rail el grip o sea el grip el el pipo le añade un poco más aún así es una réplica muy manejable y que puedo utilizar sin ningún problema así que chavales esto es todo por hoy espero que os haya gustado y muchas gracias a los que os hayáis suscritos desde hace mucho tiempo os agradece y un placer estar con vosotros hasta luego